La candidata a diputada federal por el Distrito V de la Coalición Va por México, formada por el PAN, PRI y PRD, Irene Soto, se reunió con representantes de las cooperativas de Bominzá y Minatitlán, con el fin de dar a conocer sus propuestas e integrar a los empresarios dentro de las iniciativas que pretenden impulsar a las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de un mayor desarrollo económico para la región. La banderada puntualizó que es importante asistir a todas aquellas empresas nacionales que emplean mano de obra local y que permiten una economía activa y sustentable. Irene Soto hizo un llamado al sector empresarial y al público en general a analizar las propuestas que tienen los diferentes candidatos con el fin de que el próximo 6 de junio tengamos las certezas sobre el rumbo que queremos que tome nuestro país. Agregó que el totalitarismo no es positivo para ningún país que se jacte de ser democráticos. Se necesita un equilibrio que permita discusiones ordenadas y objetivas.